Bueno, doctor, ¿por qué no nos cuenta la situación que se ha vivido acá en el José Hernández, que ha llamado a la presencia, no? Sí, aproximadamente a la hora 21.45, una vecina de acá del lugar, estamos situados en el barrio José Hernández. Manzana 2, monólogo 24, departamento 14. Bueno, una vecina le avisó de que había una pareja que vive en ese departamento, que hace un par de días que no lo veía salir, no escuchaba ruido nada, y empezó a oler un olor en ansiabundo que estaba saliendo del departamento. Ante eso, el personal de comisaría sexta se hace presente, ingresa al lugar y constatan que, bueno, había una bebé, aproximadamente un año de edad, fallecida, y un matrimonio en la cama matrimonial, también fallecido con signos de estar fallecido hace ya un tiempo, por el estado que presenta a los cuerpos. Se comunican con el juzgado, el aviso de que no se preserva el lugar, bueno, y concurre personal de comisaría sexta, personal de criminalística, personal de homicidio, y menos presente en el lugar, para ingresarla y ver qué es lo que había sucedido. Después de hacer una inspección, los cuerpos, la escena nos planteó en primer lugar la posibilidad, ya no encontramos signos de violencia, la posibilidad de una intoxicación por monóxido de carbono, la lucha estaba abierta, y el calefón estaba apagado, lo que nos da a pensar que puede haberse recostado la pareja en la cama, la señora, sobre todo, porque tenía una toalla puesta, y se haya dejado la ducha prendida y se haya apagado el calefón, y eso haya generado una mala combustión o alguna cuestión así. Esta personal de bomberos en este momento también, está viendo si puede peritar ahora mismo el calefón, vino en la médica forense, y del examen preliminar que efectuó en el lugar, aparentemente no se observa ningún tipo de lesiones, y sí presentan los cuerpos todos los signos de intoxicación, o sea, de asfixio por monóxido de carbono. De todos modos, mañana se va a realizar la necropsia, y bueno, en este momento está trabajando criminalística, se va a levantar los cuerpos con totalidad, y bueno, veremos ya mañana, después de la necropsia vamos a tener un poco más de seguridad, pero por lo pronto no se habría tratado de una muerte violenta, sino de un terrible accidente. ¿Y de este examen superficial, doctor, ¿podrían dar una estimativa de la data de muerte? 48 horas, lo que coincide con los dichos de un testigo que los habría visto aproximadamente hace 48 horas, y justamente en esa situación, la pareja en la cama, la bebé estaba en un cochecito, ¿en la misma empatía? No, la bebé estaba en el comedor. Doctor, ¿no se descarta la posibilidad de un suicidio, teniendo en cuenta que estaba el gas abierto, la lucha encendida, o que el matrimonio haya estado bajo los efectos de alguna alucinógena, no? Mire, bueno, eso es parte de la mediación. Es probable que sí, que uno de, por lo menos él, haya sido consumido de alguna sustancia alucinógena, pero no da la apariencia de que se trate de un suicidio. ¿De un suicidio? No, no, no. Aparentemente puede ser más bien de un accidente doméstico, porque en realidad no es que esté, por ejemplo, el gas de la cocina abierto, o el gas de la estufa abierto, que parezca algo intencional, ¿no? No, no, parece más bien un accidente, pero de todos modos, esto es lo preliminar, ¿no es cierto? Hay que seguir investigando. ¿Y algún dato que se puede dar de la pareja, de la identidad, de la edad? No, todavía no tenemos nada confirmado. Es gente joven, tenían entre los 12, entre 20 y 25 años. Tenemos algunos indicios de quiénes serían, pero todavía no los hemos confirmado, así que no hay ningún dato al respecto. En total, ¿los cadáveres serían personas fallecidas? Tres, dos mayores y una mayor. Muy bueno. Doctor, muchísimas gracias, muy amable.